picadera palito de queso a 10 pesos ay hola señor hola a 10 pesos a 10 pesos yo no te voy a pagar nada a ti como que usted no me va a pagar permiso esto es una miseria lo que usted está vendiendo pero dios mío señor si usted no tenía dinero no tenía que coger mi mercancía y destaparla es que esto no sirve esto no sirve no se ponga a vender eso pero dios mío no me haga eso que es lo único que yo tengo para vender para mí ya yo le dije busco otra cosa que hacer porque esto yo no lo voy a pagar y me voy a llevar eso también pero señor dios mío pero como él me hace eso es lo único que yo tenía para vender hoy y eso es para comprarle la leche a mi niño ahora qué voy a hacer dios mío es una pérdida más no 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 pero y como raúl le hace eso a emily es que eso no es justo dios mío es que esa mujer tiene un niño y nadie sabe para que yo necesite ese dinero oye lo que él dice dice que eso no sirve pero si tú entiendes que esta mercancía que está vendiendo no sirve no la compres no te la comas y mira se le llevó una hilera entera de la mercancía de la que ya está vendiendo guau pero esto no puede ser así yo voy a hablar con ella el compañero bien bien tenía días que no te veía y por qué que tú te metes dando vueltas por ahí buscando comida yo estoy aquí tranquilo aquí chateando un poco aquí los mensajitos y la vaina pero háblame de ti háblame de ti no dime tú esto está buenísimo está buenísimo y eso quiere no 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 esto sólo cogido a una muchacha y en la esquina claro y le pagaste claro que no hoy porque no le pagaste y porque tengo yo que pagar algo que no sirve dime es que eso no lo dan fijao en el colmado hermano eso no vale la pena mire eso vale dinero ya va tú con el cuento mi hermano deja el cuento deja el teatro y toma come que está bueno yo no quiero y más tú cogiéndolo sin permiso eso es como robar es que yo no puedo pedir permiso por algo que no vale la pena lo que no vale la pena se coge y ya y todavía le quitaste algo a una mujer cuando viene a ver ella se está buscando la vida con eso a esa mujer no necesita eso para nada esa mujer lo que está ahí vendiendo eso dime tú explícame quiere o no quiere la gente tiene que ser más consciente yo no quiero eso apuntó si yo me voy váyase con su vaina pero yo no voy con lo malo eso está mal eso que usted hizo tú te lo pierdes porque comer si lo hacía el lado mío si lo hacía el lado mío yo veo eso yo se lo quito a mí mismo porque cómo es hacer eso quitarle lo que una mujer estaba vendiendo eso esta madre no voy con él no apoyo lo malo yo vengo picadera 10 pesos vengo picadera emely mira vine a compartir todo lo que tienes todo en serio dios mío pero qué bendición ahí te di el dinero ay dios pero muchas gracias pero me diste dinero de más no te preocupes no te preocupes quédate con el cambio lo pasa es que yo vi una injusticia muy grande contigo ah tú viste lo que pasó y lo que pasó con raúl y realmente él no estaba pensando bien porque tú tienes un niño pequeño y para eso es que tú estás trabajando él no debió de hacer eso la verdad no lo hizo bien porque tú sabes que yo vendo estas cosas en la calle para darle de que comer a mi niño yo entiendo que él ni siquiera se no anoche oye no está bien pero mira tú deberías de no dejarte hacerlo eso de otra vez porque tú también tu dinero lucha por lo tuyo es que yo no esperaba que él me hiciera esa injusticia la verdad yo pensé que él venía como todo el mundo a comprarme pero no fue así realmente raúl es un descarado yo voy a ir donde él y voy a hablar con él no deja eso así mira ya tú me resolviste con este dinero yo puedo comprar la leche y algunas cosas es que no emely como te lo hizo a ti se lo puede hacer otra persona y sabemos las dos que eso no está bien alguien tiene que ponerle un stop bueno tú tienes la razón pero yo no quiero que te busques un problema por mi culpa tranquila que yo sé que esto va a ser la última vez que la caes está bien y muchas gracias guau dios mío gracias porque tú tocaste el corazón de ella así yo puedo comprarle a derecha a mi niño vámonos el hermano como tú estás tenía mucho tiempo sin verte quiere dame uno cógelo 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 yo soy una muchacha que está vendiendo eso ahí en la esquina pero yo se lo cogí claro yo se lo cogí y ella no se molestó ella se molestó pero qué interesa que ya se moleste lo que interesa es que yo se lo cogí digo también esto no vale la pena porque esto no son 10 pesos que vale eso eso no vale nada y cuando tú lo cogiste yo le cogí este ramo y le cogí este sí pero tú lo cogiste son 30 pesos son mucho también mi hermano eso no es nada eso eso no sirve para nada eso eso no 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 vale la pena cómete eso también me lo va a comer porque si tú me lo da verdad está bien entonces muchas gracias hermano mío está bien está bien nítido claro para qué sirve esto y diga que le pague emely hola primo y que tú así con esa silla y sola con ese niño tú sabes que yo vengo de vender picaderas en la calle tú estabas vendiendo picaderas y palitos de quesos ya se me terminaron que el señor me mandó una bendición porque tú sabes yo no hubiera vendido vendido nada alguien pasó y me quitó la picadera sin pagarme como pero ya ya yo tengo con que resolver gracias a dios pues raúl verdad si fue raúl si eso fue lo que mencionó la muchacha que me trajo el dinero porque yo no lo conocía muy bien a ese señor raúl pasó y me estaba brindando de eso de sochito pues ese mal agradecido pasó por allá supuestamente a comprarme de esta por la palito de queso y se lo llevo sin pagarme prima yo no le quite eso porque yo no sabía que era de usted apoyar usted sabe yo hasta le reclamé pero la verdad es que raúl es un descarado como quitarle su sustento con lo que usted quiere sustentar a su niño claro primo porque usted sabe que yo vendo eso en la calle con el único fin de mantener a mi hijo porque yo soy madre es verdad que día a día uno se encuentra con cosas porque si yo me encuentro en ese momento yo no sé cómo yo puedo actuar pero está bien primo que yo lo entiendo porque usted no sabía que esa era de la picadera que yo vendo tranquilo la verdad es que raúl me decepcionó porque eso no se hace de verdad yo pensé que raúl tenía conciencia pero raúl ni conciencia tiene él no tiene porque lo hizo muy injusto pero tranquilo primo que ya yo resolví gracias a dios usted quiere que le ayude con la silla no no se preocupe primo yo voy a llegar a comprarle la leche al niño está bien nos vemos cuídese guau pero eso que hizo raúl no estuvo bien quitarle eso a mi prima ay hola hola cómo está bien mira porque solidad tú no tú que viene de por ahí tú no me habito a raúl no y qué pasó con raúl no que yo lo ando buscando porque que mira desde anoche que yo le presté el teléfono de que para él ve algo de que una noticia de algo que se yo él no me lo ha devuelto todavía y yo me cansado de buscarlo por todos lados no lo encuentro bueno dios quiere usted encuentre a raúl y que tenga el teléfono porque raúl a raúl le dieron una educación demasiado rara raúl coge las cosas ajenas y roba realmente sí porque eso es robar porque si tú le prestas algo a alguien esa persona tiene que saber que te lo tiene que devolver y es que la costumbre a eso siempre así porque lo criaron ay dios así porque la crea mira yo no lo quiero ni por el patio de mi casa es más cerca de mi casa no lo quiero porque es que hay si ve una cosa más puesta no lo pide para ver si uno lo necesita o si uno se lo puede dar el coche se lo lleva ay dios mío mire que yo necesito mi teléfono porque tengo varios contantes tengo que esa diligencia con el teléfono bueno pídale a mientras te lo vayas buscando te le vas pidiendo a dios que no lo haya vendido o que no lo haya empeñado porque ella es así pero entonces en él no se puede confiar bueno claro que no se puede confiar dios mío nada déjame ver si lo encuentro por ahí quiere adiós está bien porque yo no sé cómo es que le dan confianza a raúl de prestarle teléfono y cosas sabiendo que raúl es ladrón pero ven acá que te está pasando a ti no te gusta a mí no te voy a dar nada tranquilo que yo te puedo llamar a la policía ahora mismo el que te puede llamar a la policía a ti soy yo porque mira como tú viene y me rebata mi dinero sin yo darte permiso y eso es mucha mala costumbre así que dame mi dinero no te voy a dar nada sabes lo que estoy haciendo que yo estoy haciendo tu agarraste y le quitaste toda la mercancía que tenía emily para tu comerte diciendo de que eso estaba dañado y eso no está ningún dañado si tú vas un colmado tú tienes que dar dinero por eso a ti no te dolió que emily tiene un niño pequeño y le quitaste todo es que eso no sirve pero cuál es tu creencia de que eso está bueno eso no está bueno eso no sirve entonces yo no puedo pedir permiso ni pagar por lo que no sirve si no sirve porque tú te lo comiste y te lo llevaste un inconsciente mira hazme el favor yo no tengo que hablar más de ese caso y dame mi dinero ese dinero lo voy a coger yo para llevárselo a emily para que compre todo lo que necesita para su niño madre mía lo que tengo yo que pasar con esta mujer lo que tienes que pensar bien las cosas porque si tuviera un niño estuviera pasando trabajo y estuviera buscando el dinero para darle que comer tú no harías eso no tuviese gustado que te hicieran eso o si que tu niño está pidiendo hambre tú no sé para qué decirle porque tú no tienes dinero mira por un lado tú tienes razón oye tú eres un inconsciente tú deberías tú deberías de agarrar y donde ella y pedirle perdón pero de rodillas porque tú sabes muy bien que ya lucha muchísimo por su hijo y mira lo que tú hiciste de verdad tienes razón discúlpame y por favor si tú la ve a ella dile que me disculpe pero entrega de mi dinero que yo de corazón le voy a mandar algo para que tú se lo lleve contigo tú te sientes bien de verdad te arrepentido estoy arrepentido porque en verdad yo entendía la palabra que tú me estaba diciendo y en verdad tú tienes razón yo soy un padre de familia también y no quiero que por ahí le hagan lo mismo a un hijo mío eso es lo correcto que tú te arrepientas de esa manera toma tu dinero gracias y mira ama el favor dile a ella que me perdone y llévalo esos mil pesos y dile que se quede con el cambio que no hay de que hoy te está bien y gracias por entender cómo vas a hacer un beso por favor está bien